La Regional de Educación de Pérez Celedón se destaca en varios aspectos a nivel nacional, pero ahora quiere hacer historia y por eso comenzó a trabajar para convertirse en la primera dirección del MEP en el país, en ser carbono neutral, una meta muy alta pero que se propone cumplir en el menor tiempo posible. Se comienza un camino de la Regional de Pérez Celedón hacia la carbono neutralidad, para que sea viable, para que ellos se certifiquen bajo norma ISO 14064-1 a través de la Universidad Aero. En esta regional tienen como inspiración la Escuela de Chimirol en Rivas, que es la primera institución educativa en lograr la distinción de ser carbono neutral en Costa Rica. La dirección regional de Pérez Celedón ha asumido el reto de tratar, no solamente de tener la primera dirección regional del país carbono neutral, sino que a la par de la dirección regional tener la mayoría de centros educativos que cuenten con las condiciones, la actitud, etcétera, para que seamos de alguna manera acreditados por la ERE, que es la Universidad de la Tierra, a través de Green Trust, como carbono neutral. Para el director regional del Ministerio de Educación Pública aquí en Pérez Celedón, esta es una responsabilidad de todos los que se dedican a la enseñanza, un compromiso con el país y con el ambiente. Esa tarea que tenemos y que es una tarea, un compromiso país, pues nosotros lo hemos asumido acá en el cantón de Pérez Celedón, específicamente en la dirección regional educativa de Pérez Celedón. Paralelo a este trabajo que estamos haciendo, Green Trust está trabajando también acá con la Iglesia Católica y con la Municipalidad de Pérez Celedón. Uno de los conferencistas y que compartió con los directores y representantes de los centros educativos de esta regional, sacó buenas conclusiones acerca del cantón generaleño. Bueno, acá en Pérez Celedón ustedes tienen algo fascinante, son entusiastas en todo, tienen a un Keylor Navas, tienen escuelas que ganan premios casi todos los días, tienen la primera escuela carbono neutral del país, son fabulosos. Yo lo comentaba ahora acá adentro al inicio en el saludo, pocas veces la gente se une para el bien, la gente se une para cerrar calles, la gente se une para hacer protesta, pero el domingo que estuve visitando la escuela de Chimirol en sus actividades, cerraban las calles, pero cerraban las calles para agradecer, cerraban las calles para celebrar, celebraban con bandas. Un sueño que esperan convertir en realidad en el menor tiempo posible.